Hola amigos del Politenio Gran Colombiano, los invitamos aquí a la Feria de Bienestar Universitario que empieza hoy, martes 18 de la jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esta invitación es para nuestros estudiantes de Educación Virtual Bogotá, CCUS y CEDES. Bienvenidos todos. ¿En qué consiste la feria? Tenemos tres modalidades, las de color rojo en la modalidad de cultura, las de color verde, la disciplina de deportes y las azules, otras disciplinas que Bienestar Universitario te ofrece, como movilidad internacional, tenemos semillitas poli, representantes de estudiantes, movers, carros compartidos. Ven a la feria para que la disfrutes, para que disfrutes las disciplinas y estén mucho más tiempo con el Politécnico Gran Colombiano. Me parece muy chévere que el poli nos brinde estas actividades porque así podemos pasar nuestro tiempo haciendo cosas culturales y que nos enriquecen a nuestra actividad académica. Alejandro Romero, soy el entrenador de Ultimate Frisbee de la Universidad. Les estamos invitando para que vengan y se inscriban a esta disciplina deportiva que lleva ya mucho tiempo desarrollándose aquí en la Universidad. Disfruten la feria que está para ustedes y por ustedes y recuerden, I love poli.